La Guardia Nacional, el Observatorio Nacional Ciudadano, ONC, considero que es y sigue siendo un error el tratar de conformar un cuerpo de seguridad sin aún definir qué es lo que se busca y sobre todo que no existe un documento rector de la misma. En entrevista con el Sol de México, Francisco Riva Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, dejó claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trata de cumplir con una promesa de campaña, pero no de la manera correcta. No he visto un documento rector que nos explique que va a ser la Guardia Nacional, esto me suena a los mismos errores que se cometieron con la Gendarmería Nacional y que acabó siendo una institución de la Policía Federal. Están tratando de cumplir con una promesa de campaña, pero no la están haciendo como debería ser y la verdad es nada, expresó Riva Rodríguez. Manifestó que la Guardia Nacional sigue siendo un error, ya que, si quieren crear un cuerpo por crear un cuerpo. Solo para gastarse el dinero y que coadiuve en las funciones de seguridad pues está bien, están en su derecho como gobierno y aparte como Congreso que está alineado al Ejecutivo pues los avaló, en ese sentido, lo que está mal es tener una Guardia Nacional con un mando castrense y no con un mando CIVL. Acotó que las declaraciones de López Obrador sólo es una declaración política porque hasta el día de hoy no se tiene un documento rector que explique cuál es la idea de esta Guardia Nacional, cuáles son los valores, cuál es la doctrina, cuál es el alcance, como diferencia de lo que hemos tenido hasta el momento. Dicho esto, las convocatorias de lo que se escucho de Andrés Manuel López Obrador es una declaración política porque no es más allá de eso, por lo que se debe leer con cuidado para entender que sí y que no tenemos que esperar, explicó. El especialista aseguró que ya se tiene a la Policía Federal que es una gran institución, por lo que generar una institución nueva que va a implicar costos, tiempos y no hay una claridad específica del por qué esta debería ser mejor institución respecto a fortalecer las instituciones civiles, me parece de antemano un error. Si volteamos a ver lo que ha sucedido fuera de México, encontramos que la militarización de la seguridad no ha sido una buena idea y no ha traído los resultados que promete el actual gobierno, subrayó. Justicia por tortura ha detenido en 2014, CNDH emite recomendación a Sedena Sociedad Estos. Son los 154 municipios más inseguros del país.